Arrancamos con el drama de Brasil contra el mundo porque el famoso streamer Gaules expuso a un jugador de 16 años por hacer trampa en el Counter Strike GO. Sin embargo, el tiro le salió por la culeta, ya que la comunidad se le fue encima cuando quiso linchar al menor en stream y tuvo que salir a disculparse. Al final, resultó que el chico ni siquiera había hecho trampa, pero bueno, al menos todo sirvió para reflexionar sobre lo tóxica que puede ser la escena. Seguimos con los escándalos porque esta vez vaya que le pegaron duro a los juegos de pelea. Todo comenzó cuando la comentarista de Smash, Simpy, fue denunciada por abusar sexualmente de un menor. Luego vinieron denuncias contra Ciro y hasta contra Joy Cuellar, uno de los fundadores de EVO. En consecuencia, Ciro se alejó de las redes sociales y Cuellar fue despedido. Pero además, EVO Online se canceló por completo. Y ahora, la comunidad está tratando de reformarse. ¿Worlds cancelado? Que no panda al cúnico. Aunque China baneó los eventos deportivos por el resto del 2020, el país no considera los eSports como deportes tradicionales. Y bueno, gracias a ello, será posible reunir a 24 equipos en un hotel de Shanghai para disputar el torneo. Eso sí, olvídate de las finales masivas y viajar para apoyar a Cheeto. Pero no todo es amargura en la semana porque el arranque de Flex te dejarán jugar con tu amigo Diamante 1 para que te carrée. Dicen las malas lenguas que Waluigi será presentado en Smash el 20 de julio. Perk se regresará a la E.L.C. después de dos semanas de vacaciones. El creador de los padrinos mágicos dibujó a personajes de League of Legends y Teemo se ve más tolerable en su estilo. Aunque también hay horas ad en el mundo porque Knuckle Do se retirará de los eSports tras un grave accidente automovilístico. El MMO de Amazon se retrasó para evitar otro fail como el de Crucible. Trump ya no está baneado en Twitch y tendrás que aguantarlo otro rato más. No habrá The International 21. El de International 11 se jugará hasta el 2022. Ninja aplaudió que van a ir a TikTok por robar información para China, pero los usuarios no tardaron en devolvérsela por consumir juegos de compañías de Tencent. Y seguimos con, aunque usted no lo crea, porque la congresista Alexandria Ocasio-Cortez ya es plata 3 y tú aún no sabes ni limpiar campamentos sin morir. Lego tendrá sed de la consola NES con música incluida. Se le filtró absolutamente todo a Riot y ya sabemos cómo se ve el papucho de Yone. Ah, y hay otra skin de Ari. UBG no ha muerto y ya vendió 70 millones de copias suficientes para financiar el reward de Sanhuk. Nekolu, la chica OK Boomer, se unió a 100 Tips como creadora de contenido. Rubius quiso ser la gran ninja con un teaser, pero las redes no tardaron en señalarlo por no saber en qué mes estamos. Ahora actualízate con lo último en el mundo de los parches porque inició la temporada 8 de COD Mobile y será un futuro apocalíptico. Lilia es la nueva jugla que dormirá a rivales y llegará el 22 de julio a LoL. Hay skin Elderflame de Valorant y posible nuevo agente Killjoy. Ya puedes desbloquear Maestro Sigma si ganas nueve partidas en Overwatch. La próxima temporada de Apex Legends se llevará a cabo en Olympus. Hearthstone anunció su nueva expansión, Solomon's Academy. Hyper Escapes anunció beta abierta para PC y ya la puedes bajar. El pase de batalla también es gratis hasta el nivel 30. ¿Muchos juegos? Entonces prepárate para cerrar con broche de oro la semana, campeón. T1 perdió contra Team Dynamics y el faker de Heroes of the Storm que le ganó a Kana en top. Cloud9 perdió el invicto frente a 100 Thieves y se despidió del sueño del 18 a 0. Top Esports se une al club de la derrota gracias a Victory 5 y su estrella P.P. God. Azules acabó con la buena racha de Furious y All Night se fue estompeadísimo por Isurus. El equipo del Pittsburgh Steelers ganó la temporada 5 de ESL Mobile Open de PUBG Mobile. Furious ganó el clásico argentino de la liga Master Flow y Undead Gaming se dueña de la punta de la tabla. Hasta aquí lo más relevante de la semana amiguitos. Yo soy Robben Master y me voy pero no sin antes decirles lo más importante. Jueguen mucho. Yo soy Robben Master y me voy pero no sin antes decirles lo más importante.